La tarde del 11 de enero de 2017, en la ciudad más grande de Eslovaquia, en Bratislava, con medio millón de habitantes, ocurrió un avistamiento de un objeto muy extraño. ¡Obsérvelo! Fue el testigo Martin Macaus quien se dio cuenta de esta misteriosa presencia. Definitivamente no es algo conocido, un objeto con determinado brillo o posiblemente alguna especie de energía, que describe una trayectoria inteligente, siempre horizontal. Congelamos un cuadro del video para observar mejor al objeto luminoso. Su forma es muy extraña, alargado, posiblemente discoidal. Se trata de una evidencia importante que nos muestra la actividad de los no identificados que continuó en 2017 y ahora en Eslovaquia, una nación que solo recibe migrantes cristianos y en donde se sabe es el país de Europa donde se venden más armas clandestinas, incluso para los grupos terroristas yihadistas. En este país es en donde ahora se están reportando, posiblemente es la visita de otras inteligencias, con la presencia de objetos desconocidos como este. Aparentemente es un objeto sólido, sin embargo podría estar rodeado o ser de una especie de energía o bien un ovni de plasma. Observe nuevamente con toda su atención, se desconoce qué clase de objeto es, sin embargo sabemos que no pertenece a nuestra tecnología, que se trata de algo que no es de nuestro planeta, una evidencia que nos dice que algo importante podría ocurrir en Eslovaquia. Eslovaquia 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 Gracias.